Me han hablado de la SUNEDO y de las universidades. Nuestro objetivo con respecto a la SUNEDO y a las universidades es seguir apoyando a la SUNEDO, seguir apoyando el licenciamiento. Estamos trabajando ya con la SUNEDO, y esto sí, estamos trabajando ya con la SUNEDO para la internalización de las universidades. ¿Y a qué me refiero? Estamos buscando cooperación internacional para potenciar las facultades y las escuelas sobre la investigación. Pero además hemos retado a la SUNEDO a que genere la normativa adecuada para atraer a las mejores universidades del mundo. Es hora de que esas universidades tengan su espacio, tengan su local en base a estándares. Y nuestro objetivo es justamente que Harvard, MIT o cualquier otro referente dentro de las 100 mejores universidades, tenga su banderita en nuestro país. Tenga la posibilidad y demos la posibilidad de que nuestros estudiantes, antes de irse primero a otros países, tengan su primera formación en nuestro país. También hemos hablado del plan de emergencia. En efecto, el plan de emergencia se ha dado a través de un decreto supremo. Este decreto supremo implica la preparación o elaboración de un plan, al cual invito a ustedes a integrarse y a ofrecer cada una de sus ofertas o de su conocimiento. Y esto es muy importante y básico. En especial a la congresista Diana González, que creo que en aspecto de lo que es deporte puede colaborar con nosotros muy bien y a cada uno de ustedes en base a su conocimiento. El plan de emergencia comprende tres elementos claves. Primero, la recuperación y consolidación y logro de aprendizajes. El segundo plan de emergencia...